Buenos días, devocional del viernes 4 de octubre. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, incensaron a Dios ese extraño, y la obra de sus manos adoraron. Jeremías 1, versículo 16 Oremos, Dios omnisciente, vengo delante de ti para pedirte en nombre de tu Hijo amado que me protejas de la soberbia. No permitas que gobierne mi vida, consuela y sana mi corazón, dame fuerzas para afrontar este día de cargas y preocupaciones. Reconozco que mi entendimiento es limitado, por ello hoy pongo mi total confianza en ti. Amén.